Bueno y entonces tenemos lo que tanto se daba, venga por acá señorita ¿Quieres un abrazo? Ay no, en verdad si pero no No bueno, en realidad disculparme con toda esa furia roja porque en realidad fue notorio obviamente Lo rápido que era Lizeth y me sacaba mucho la ventaja, mi equipo trabajaba fuerte Y pues a la hora de que yo salía Lizeth me recortaba muchísimo, fue notorio No tengo nada que objetar a eso, simplemente es así, la realidad Soy realista, Lizeth es mejor que yo ahorita, es súper más buena que yo Y nada, por algo es la campeona Y simplemente tengo que trabajar más en esa explosividad Y nada, eso es lo único que tengo que decir ¿Qué se puede hacer? Bueno pero ahora como estaba conversando con Ana Paula Que definitivamente son esas competencias que a ustedes les gustan Que son súper reñidas, que no hay ni siquiera cabida para gritos, para insultos, para peleas Para señalamientos, es decir fue fulano, fue mengano Porque definitivamente aquí todo el mundo dio el mil por ciento Terminan como les gusta, sudados y vueltoleña Pero son esas competencias que a la gente le gusta en la casa ver Si ganó el rojo, ganó el amarillo, a la gente le gusta ver esas competencias En la que estás así pegado diciendo dale, dale, dale Y la gente gritaba aquí Uno sube, otro baja, o sea es constante El equipo que no se sabe quién es el que va a ganar Cualquier cosa puede pasar, en realidad estas son el tipo de pruebas Que nos gusta a todos, lastimosamente no se nos dio el día Nosotros ya van varios días seguidos que estamos perdiendo Si es cierto, pero como siempre hemos dicho nosotros no sabemos levantar sin quejas, sin que nos ayuden Sin andar peleando, que es lo más importante Sin sacar a nuestros competidores, someternos Es el único que no está de, bueno está de negro porque tiene su camiseta esta, pero bueno El de verde, tiene que dar la cara usted ahorita por su equipo Si pero yo estoy haciendo todo lo posible, todo lo afuera que pueda Ahí yo voy y practico todos los días Como yo dije cuando me era la camiseta verde Creo que ahorita mismo mi misión es simplemente dar el cien por ciento Y lograr que todos mis compañeros lleguen igual que yo a la etapa verde Y eso se da como, compitiendo Sacando lo mejor de mí en la competencia La única que fui hoy, como vieron, lo di todo Simplemente gané los dos hits que metí Y las pruebas que pongan más adelante en lo que quede la temporada Igual en las que vaya, créanme que voy a dar ventaja o voy a recortar lo que sea Siempre voy a ir a la furia roja y voy a tratar de que todos lleguen Tenemos cosquillas por parte del equipo amarillo contigo Siempre lo han tenido Los panza amarillos me odian Si es porque estás en algo Si es que envidia, como dice Johanny la temporada pasada Me tienen envidia porque Ahora tu eres el que tienes que hacer el bailecito Porque tengo esta cosa privilegiada Él es como el Peter Pan, él es el Peter Pan de aquí Entonces el abuelo te dice Ay que yo te gano que si Esa picazón que se la quite y que se vaya a bañar Que ponga calamina Que ponga calamina Si que se ponga calamina Esa picazón que haga tres Andrés porque no esperas tu turno, Alexis está allá ahora Que haga dos cuarenta y ocho, que haga dos treinta, lo que sea ¿Quién tiene la tapa verde? Yo Yo los voy a retar aquí a los dos porque esto se acabó Voy a hablar yo, el campeón del pueblo Yo los reto a enjabonarse, escuchen bien Enjabonarse con jabón fenicado, parece que eso quita más rápido de los ojos Hablen Y eso duele Te puedo decir algo Te puedo decir algo, es muy interesante lo que acabo de decir, a la producción le sonó bastante De hecho no soy el único retador, Mr. Ty también quiere ir, el señor Edwin Está bien, es una prueba muy divertida en donde se puede responder a los rojos ¿Por qué? Porque en realidad pensamos que hicieron un mal tiempo, eso es todo Y el señor se ganó su pantaloneta verde compitiendo con los de su equipo, no con nosotros Está bien, está bien, tienen toda la razón, no le voy a desmeritar el trabajo a Mario Aparte lo que pasa es que simplemente la picazón que cargan encima no se la pueden quitar Son como los tinaqueros que andan por ahí tratando de buscar pelea Ay, pero lo importante es que tú tienes su pantalón y disfrutas lo que quieres Ya, ya, ya Eso es lo que piensas, eso es lo que piensas de la pelea Venga, por uno que diga atrás, basta, sigue, basta ¿Cuándo? Acá estamos los manes tratando de competir, siempre tienen venir Pero amarilloteo Entonces uno responde y el que es malo es uno porque se trata de defender No responda, tranquilo Es que yo voy a responder, yo voy a mi equipo, voy a mí, a lo que me tienen, yo voy a responder, no importa Así estamos en una mala posición porque ahorita mismo sí es cierto que tenemos mujeres Pero ahorita mismo no tenemos hombres Ahora, Mayron y Adrián tienen que enfrentarse los dos y uno de los dos se va a ir a la banca O sea, es decir, quedaría Mario y uno de ellos dos O sea, tenemos menos competidores Obviamente es un desgaste que todos tenemos Está bonito, viene personalizado, mira Wow, qué pretty, qué bella la mamá María Oye, mañana, a partir de mañana sorpresas para todos nuestros televidentes del Dúal Así que tienen que estar muy pendientes de las redes Porque va a haber muchísimas sorpresas, no le puedo adelantar nada Porque puede haber de todo Así que muy pendiente de las redes sociales Esa carita me la quita Porque también hay sorpresas para ti Para ti no ¿Por qué? Pero hay sorpresas Pero, hey, ¿y yo en Malaja pues? ¿O va a estar frío? Ok, Albrook 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 lo podemos llevar, ahí así lo podemos llevar Pero bueno, un saludo a todos mis haters Lo amo Ay no, yo todavía me voy a dar balo en las redes Yo sé Y de esa hora Adivina que ese es su propio problema Yo no, yo le mando un besote a toda la gente Que me extrañaba Haters Chatén, tiren comentarios Cuenten Que yo le voy a arreglar la vida a la gente Sí, exacto Pero ojo Aunque es más, ya se acabó Voy a usar el hashtag de Alexis ¿Cómo es que es? Borra y bloquea Es más, Denise, adivina Contigo no voy a hablar porque Mario se dijo que yo le caigo bien Tú no Chao, adiós, Denise Bueno, seguimos por acá con el equipo amarillo Que tiene premio, victoria de todos Miren lo que les regalaron al equipo amarillo Oye, que bien Unos termos Andrés, allá atrás tuyo Pero que dicen, son personalizados Mamá Amarilla y Sel de Kirchman La original Andrés C7PA y sus secuaces por aquí Miki Me escribieron mi nombre bien ¡Qué milagro! Sí, qué milagro Falta una S Es Lissete Pero no importa Que parece que él alcanza Y ya lo estoy usando ¿Qué dice allá? Luli La Gacela Y por acá que dice el de Rave Rave Bien, muy bien ¿Qué más dice? Ah, bueno El único que tiene un detalle especial es el señor Alejo Ah, bueno Yo tengo una obsesión ¿Cómo? Objeción Alito, usted tiene una obsesión que es ni quecha Pero ¿cuál es su objeción? Objeción, objeción Que no le pusieron el pandita Yo quería un panda al lado del pollo Pero es que el panda es relativamente nuevo Usted, ese panda tiene como dos semanas No, no, mentira, mentira Yo quería que el pollo tuviera una capa de panda arriba No quiere nada Es difícil, un diseñador gráfico cobra por los cambios Hey Rave, ¿tú podrías hacer ese favor? Oh Rave, muchas gracias por esa palabra, brother De verdad que la aprecio bastante Boom Vamos a cortar el sentimentalismo Ok Victoria Oye, ¿usted? ¿Usted ni compitió? No, no Ya llevo como dos, tres días libres aquí Y parece que el equipo anda bien sin mí No necesita, brother El equipo que anda bien no se toca Bueno Dice que cuando un once inicia Se repite el partido que sigue Hasta que le metan siete Ajá, así que Tranquilo, vea que hay un par de días de descanso por aquí Usted no está bravo Ayer me molestó un poquito Porque iba y al final me sacaron O sea, no Si de un inicio yo veo la práctica Y yo veo que alguien lo hace mejor que yo Yo no tengo problema Ni un problema Pero ayer me dijeron Dale, baje en la última Y yo me puse casco y todo Y de repente Y que no, no, va a invitar ti Me molestó que ya sobre la competencia Me sacaran, pero Cansancio mental Todo el día voy a seto, voy a seto, voy a seto Y boom, no vas Pero si yo veo que en la práctica O de un inicio escuelen a otro competidor No te molestes Siempre es por el bien del equipo, ¿no? Así que No, ya eso pasó el día de hoy Nítido ¿Qué pasó? Seguí así porque entonces ¿En quién yo voy a creer? Es verdad, usted su inspiración es Rave No lo ha visto competir últimamente Necesito que compita Rave Ponte las pilas, por favor El día de hoy resultó el entrenamiento El panda se clasificó solo Sí, sí ¿Le salvó? Él me dio mis tips Mis tips para poder ganar ¿Qué? Barbacoa mañana amarilla Amarilla Pero Gio es el de la barbacoa Hay que preguntarle a Gio, Alejo ¿Usted cree que Gio le cocina al equipo amarillo? No creo, creo que no va a hacer unas entrañas Algo así ¿Quién le pregunte? ¿Quién le pregunte? Yo le pregunto ¿Dónde está Gio? ¿No? ¿Se fue? Ok, perfecto No importa Un saludo especial para mi mamá Que me está viendo Mamá, te quiero mucho Ahora yo sé que me vas a chatear Saludos por allá Para la madre de Usamo, hombre ¿El viernes es libre? No Porque Alejo dice que Barbacoa mañana Ah, porque solamente hay nominados rojos No, no, mentira ¿No? Es mentira, es falso Solamente falso Luli está nominada Sí, ya no puede haber Barbacoa Aún no hemos podido hacer eso Mira, desde la temporada pasada Llevo dos temporadas aquí Y nos hicieron la temporada pasada Y esta que trajeron una pizza Y sacaron un sillón Yo comía esa pizza Estaba buena Aún tengo esa espinita ahí Aún tengo esa espinita ahí Llevo amarillo Bueno, hemos logrado En las últimas dos semanas Hemos ganado Dos inmunidades O sea que mínimo Llevo seis días De diez posibles Así que ¿Y dónde está Sara? Sara tenía compromiso De el college hoy ¿Y ustedes qué querían decir? Hablando de la inmunidad Por favor Este pobre panda Está a punto de extinguirse El panda lo van a nominar de nuevo Donde tengan la oportunidad Vas de nuevo Así que vas de nuevo Apoyen al panda Para que no se extingan Por favor Usted en sus manos está Proteger una especie de extinción Usama está en extinción Aquí en Calle 7 de Panamá Lo quieren destruir Lo quieren sacar En sus manos está Que este señor Este señor Por lo menos tenga Una semana más De esta especie Que está acá Se mantenga una semana más Aquí en Calle 7 ¿Sí o no? Ay, no se pierdan No se pierdan el programa de hoy En el After Que va a estar buenísimo Yo con este personaje Que se encuentra aquí ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer algo secreto No se lo pierdan A las 8 pm ¿Qué arma secreta? 8 o las 7 A las 8 Pero vamos a salir Como a las 8 y 45 Ya sabe Ya eres productor Ahí en el After Y no estás todos los días ahí No se lo pierdan Porque va a estar buenísimo Bueno, ya lo saben Estos dos Yo no sé qué va a pasar Yo no sé qué va a pasar En el After Pero esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Y todo el público panameño Panamá Lo lograste Tengo novia ¡Tengo novia! ¡Sí! ¿Tienes novia? Sí ¿No viste el frenteado, brother? Dieron que sí Sí me dijeron que sí Claro No, me dijo Edwin Y ya no éramos novios Y hoy que Una formalidad Y tú sabes Siempre es bueno Hacer las cosas formalmente Y sí, definitivamente ¿Cómo se siente tener novia? No, súper feliz La primera vez que usted tiene novia No, no, mentira Pero Nada, yo soy una persona Bastante seria Y sí, tomo tiempo Volver a Al principio también Pero cuando sacan la garra, brother Da ganas de salir huyendo Se lo digo por experiencia Está uno enamorado Puede aceptar muchas cosas Y yo estoy preparado Para todo lo que venga Nancy es tremenda persona La verdad He visto muchas cosas Positivas de ella Cosas que me agradan Cosas que me gustan Yo sé que ella no me está escuchando En este momento Pero lo voy a hacer Como que no Si ella está mirando para acá Que no Ya comenzó pegándole Ya comenzó Pero dale, continúa Que me pegue No me importa O sea Que me pegue Y me dé un besito después No me interesa Pero no La he conocido muy bien Y hemos hablado mucho Y no Me parece una persona Súper bien Uno no Uno no puede Precier el futuro Pero el tiempo Que dure Los meses Años que dure Espero que sean Meses muy bonitos Para ella y para mí Y nada Y que sea lo que Dios quiera Y el tiempo que Dios quiera Miren este rostro Señores Miren este rostro Si ustedes no habían visto Este rostro Yo les voy a decir ¿Cuál es este rostro? Es el rostro de un hombre enamorado Un hombre que habla así Es porque siente algo Me da pena Lo digo en televisión Lo digo delante de todo el mundo Y nada Si me dio pena Un poquito el detalle Yo soy medio detallista Pero créanme Que en ese momento Sentía un poquito de nervio Porque Nancy No sabía nada de eso Y al final Bueno Creo que salió todo bien Y al final Ella estaba feliz Estaba contenta Y eso es lo que realmente Me interesa La pregunta La gente en las redes sociales Malo es que ¿Cuándo le va a regalar A usted una GoPro A Nancy también? No ¿Qué GoPro? Yo tengo GoPro Lo que es mío Es de Nancy también O sea Si ella quiere una GoPro Le puedo prestar la mía O darle la mía Igual La diferencia De la GoPro Que yo tengo Es que la GoPro La vamos a usar Para tomarnos fotos los dos Ay no Edwin Y la GoPro La vamos a usar Pero para tomarnos fotos los dos Ok Yo mejor me caigo Que no ¿Qué tal si ella tuviera hecho? Es que No ¿Qué tú hacías? Yo me llevaba los globos Y las flores para mí Bueno No voy a decir Malo está buscando pareja también Sí, sí, sí Ya yo estoy hablando Con una personita ahí Para que haga ciertas cosas ahí Y cómo conquistar a Malo Oye El dual tiene camarógrafo No ¿Ese dual de dónde salió? No sé La consiguió trabajo Sí, sí, sí Y usted la que paga la planilla Ella es la que pasa la planilla Te ama Carlos Ahí está Te ama Carlos No compañero Espérate que tengo como un muñero aquí Acabo de hablar con Ramiro por ti Y ahora tú me vas ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? No estoy juntando el ganado Que todos trabajan aquí mismo Es lo peor que te puede pasar Quiero que sepa Quiero que sepa Busquese algún camarógrafo de tu mañana Para que no coincida ¿Y qué pasó con el panda? ¿Qué pasa si el panda le invita a salir? Es que sabes que yo no entiendo Qué es eso del panda Yo no sé ¿Eso? Tú sabes tanta calor ¿Por qué hace el panda con esa cosa de peluche? Ay, terrible Sí Pregúntale a Alexis Sí Tiene calor Oye, me encanta Oí toda la roja con su camiseta denominada Yo tomé una foto mental Yo no la olvidaré jamás Un bless allina por esa palabra Boom Muy bien Tú no hablaste bien de mí Es verdad ¿Qué corazón? Sí, Luli Sí, no lo pusieron Eso fue intriga de producción Exacto Siempre decían de qué Intriga de producción Ramiro, Alexis Ramiro, Alexis Y ya ni qué Tú dijiste que yo Y Mario también Bueno, ya sé que usted y yo no somos amigos Entonces seguimos por acá Claro Es verdad Me da rabia Ya sé que usted y yo no somos amigos Pero mira Eso lo cortaron porque al principio dije Todos, a todos los adoro Y después dije Pero yo escogería a Luli Oye, pero es que lo que pasa es que Mayron pautó Yo le trajo a roco leche Para que sepan Es verdad, es verdad Chote Chote Luli me trajo roco leche a mí también No, Luli no fue la mamá de Luli Salgo para la tía Ay, es verdad La mamá de Luli fue la que me mandó la mamá Agradecemos a la mamá de Luli Por el arroz con leche Una bella Oye, y todo Panamá también A enviarle buenas vibras a Alonso Edwards Que esta noche compite el señor Alonso A las 8 y 16 de la noche Pueden ponerlo, por supuesto Vamos a estar apoyando a nuestro competidor En las Olimpíadas La verdad es que Nuestra gran esperanza Y después Andrés dice que no hace campaña para el mundo Oye Ojalá que todos salgamos El panda quiere la inmunidad Alonso Yo sé que vas a ganar Y con esta noticia Ay, y pasado mañana también Carolina Mañana Carolina Cartens Bueno, vamos con Calma ¿La de Tai cuando? Vamos a Calmano Vamos a Calmano Primero por acá con el día de hoy Vamos por día Vamos por día Alonso La verdad es que Alonso Eduardo Hizo un trabajo espectacular Y ojalá que así sea el trabajo impecable Y con esto, Anel Mirabal Yo creo que podemos ir despidiendo Ajá, exacto Y vamos a practicar Porque yo quiero hacer contigo Unas rutinas de nado sincronizado Listo, vamos por Así que muy listo con esto Para nosotros vamos a hacer Unas rutinas de nado sincronizado Saca, prende, sorprende Me canse, me canse De comprar, me canse Venga, va para adelante Lo que hay es crecer ¡Gracias!